El técnico de Tolugo Eugui fue oficializado como nuevo estratega de los Diablos Rojos del Toluca. Así lo anunció el club a través de su página de internet, donde detallan que eligieron al exjugador choricero debido a que cumple con el perfil para llevar los hilos futbolísticos de la institución. En el comunicado, el Deportivo Toluca mencionó que este es el primer movimiento que hacen en su llamada reestructuración integral, que anunciaron hace una semana. Junto con Eugui, regresa al club el exportero de los Diablos Rojos, Walter Gassire, quien fungirá como su auxiliar técnico, mientras que Rodrigo Eugui Viñolo será el preparador físico. Héctor Hugo Eugui viene de trabajar para equipos con problemas de porcentaje, pero ahora él sabe que será distinto, pues con Toluca la misión será ser ganador y seguirle dando oportunidades a los jóvenes. Pero por sobre todas las cosas, la actitud y la determinación en el campo de juego, que eso no se debe dejar. El jugador no pierde y no se olvida de jugar al fútbol. Lo que a veces se hace cómodo es que hay que buscar que vuelvan a revivir su historia y volver a sus raíces para saber que cuando dieron todo, cuando entregaron todo, consiguieron el éxito. Hay que tratar de seguir ratificando a aquellos jóvenes que hoy están en la institución, también acercar a aquellos otros que han estado o estarán un poquito más distantes, pero que hay que acercarlos y de todos, hay que darles la oportunidad a todos y esperemos que así sea durante todo el torneo. El uruguayo regresa a la que fue su casa por muchos años. Como jugador militó en la década de los 70s y fue campón con los Diablos en la temporada de 1974 y 1975, mientras que dirigió al club en el verano del 2001. Esperemos siempre que las cosas vengan muy bien. Como decía don Nemesio, que en paz descanse, que la pelota ruede a nuestro favor. El uruguayo entra en funciones esta misma semana para planear la pretemporada, así como estructurar la lista de jugadores transferibles y la de posibles refuerzos. Televisa Deportes, Estado de México, Jesús Quesada.